¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad sí me duele, que ya no volví a saberme No, no quería perderte, pero no está en mis manos para mi mala suerte Sé que ya no serás mía, que alguien llegó a tu vida Y que le das tus caricias y le entregas los besos que me pertenecían ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!